No pierdas tu plata en el cine ni ir a ver esta película En serio, no la gastes en esto Mete la guita en otro lado La verdad No te vas a arrepentir Bienvenidos a la crítica de Halloween Ends Halloween termina, como quieran decirles Te voy a hacer una crítica corta, no te voy a andar dando vueltas Te lo voy a decir también sin spoilers ¿Sabes por qué esta película? ¿Por qué te digo que no gastes guita en esta película? No vayas al cine a verla Porque esta película dura 1 hora 50 De esa hora 50 La acción recién empieza a la hora y 20 Si, como escuchaste Te tenés que fumar 1 hora y 20 De la vida de los personajes que no le importan a nadie O sea, yo estoy viendo Quiero ver a Halloween Después de lo que fue Halloween Kills Halloween Returns Halloween Kills Puso la vara tan alta Era meta, guadaña, cuchillo Todo lo que tenga a mano Muerte tras de muerte, tras de muerte No me interesa saber la vida de nadie Ya para eso tuve la primer Halloween de esta Las nuevas Me fumé 1 hora y 20 De la vida sentimental De la nieta de Lori Del muchacho este Nuevo Que quisieron meter Con un argumento tan estúpido Este de Cory Cory, la verdad Que pesado Que pesado Porque encima quisieron hacer algo Meter una idea innovadora Que Si ya en Halloween Kills Tenía el condimento este Jason Borges Bueno, directamente en esta Quisieron copiar la última martes 13 Antes de Jason vs Freddy O Jason X Quisieron copiar No sé Meter esa especie de fórmula De que siempre tiene que haber Bueno No te voy a spoilear nada Pero Para que sepas Te la voy a hacer corta Lo de Cory es una mierda El final que tendría que haber sido Epiquísimo Te lo puedo bancar un poco Te lo puedo bancar un poco Pero hasta ahí Hasta ahí Tampoco es Super No vayas con Con las expectativas Allá arriba Porque te vas a pegar Una decepción tremenda Una película que aburre Te quedas dormido O sea Si querés llevar A tu pareja O esta persona Que querés conquistar Al cine Viste la típica Me llevo a alguien Para A una peliculita de terror Para abrazarla Pasarle la manito Viste Tocarle la pierna Que te agarre la mano Bueno No te va a pasar Porque te va a pasar Que te va a mirar Y te va a decir Esta poronga Me viniste Me hiciste venir A ver O sea Me compraste pochoclos Todo Pero es una mierda Una hora y veinte De puro bla bla Vamos Venimos Este Al principio La primera escena Me querés vender Algo que no es Quizás tiene lógica Al final Pero tampoco No venía al caso Todo mal Con Halloween Ends Y estos últimos Treinta minutos La media hora Que supuestamente Es entretenida Vaya y pase Vaya y pase Quizás esa media hora Y el final Encajaba bien En una película Un poco más dinámica Más brutal Más slasher Que es lo Es lo que queremos ver Viejo Slasher Matar Matar a Calder Tenés al tipo Queríamos ver Este tipo No queríamos ver Con quien se acuesta La nieta de Lori Este Corey Si tiene problemitas O no No me interesa No me interesa Me interesaba Ver lo que le pasaba A Myers A Michael Que lo vimos Tres veces Es una tortuga ninja Michael Myers Ya cuando vean la película Me van a entender Es Miguel Ángel Es Rafael Es Donatello Casi tiro la cámara A la mierda No me jodan Con esta película Todo el mundo dice Que está ahí nomás Que es más o menos No, no, no La película no cumple No está a la altura La vara Estaba altísima Con Halloween Kills Tremendo peliculón Del género slasher Y termina estando Termina estando Muy por abajo Ya venimos de ver Una poronga Como Hellraiser Que tienen acá La review La crítica Que le hice Y ahora nos tenemos Que fumar Esto que iba a ser Un final épico Por Miren lo que es Este póster No te dan ganas Este póster Te dan las re ganas De ver la película Perdón Que se las pinche Que se las baje así No la vean En el cine No gasten la plata Para verla en el cine Porque tampoco tiene Esta ambientación Loquísima No tiene tampoco Estos Shamskers No, no tiene nada La película La verdad No tiene nada O sea No la vean en el cine Pongan la guita En otro lado Pongan la guita En algo de su país Pongan la guita Ahora en Shazam Que va a venir Pongan la guita En otra cosa No pongan la plata En ver Halloween Se van a aburrir Y como en la miniatura Ven La opción Para ver esta película Es la que está Abajo a la derecha No es poner plata No es poner plata En esto Gente Les dejo un abrazo Comenten si ya la vieron Como ya saben Es una opinión Totalmente desde el corazón De un fan Un tipo común Como ustedes Gente Estén atentos Porque Este jueves Voy a estar viendo Black Adam Así que Desde el día del estreno Van a tener la review En este canal Suscríbanse Ponganse Estén bien atentos Ponganse la campanita Porque Black Adam Día del estreno Van a tener la review Sincera Una opinión Sin maletines por detrás Como hacemos siempre En este canal Nos vemos Hasta la próxima Un abrazo